Una alta aprobación del gabinete presentado por Gabriel Boric fue la que percibió la encuesta Panel Ciudadano, realizada por la Universidad del Desarrollo, donde 69% de los encuestados catalogó el equipo bueno. El apoyo llega a 83% entre personas de 18 a 30 años. El sondeo consideró a los ministros con mayor presencia mediática y los más conocidos por el público. Además, abordó la opinión en torno a las edades de quienes conformarán el gobierno del presidente electo. Sitges afirma que Marcel se comprometió a condonar el CAE. Se hará en un plazo de 20 años. La designación de Mario Marcel como próximo ministro de Hacienda fue vista como una señal de responsabilidad fiscal y moderación, por lo que algunos entendieron que había que despedirse de propuestas como la condonación del crédito con aval del Estado, pero la próxima ministra del Interior, Isquia Sitges, dijo que el titular de Hacienda avanzará en esta medida. La clave será la gradualidad. La condonación tardará dos décadas, según el equipo de Boric. Una gran variedad de propuestas transformadoras hizo el presidente electo en su programa de gobierno para llegar a la moneda, y ahora se conocen los nombres de quienes liderarán dichas iniciativas en el trabajo con el Congreso, los actores sociales y los gremios empresariales. La reactivación económica tras la crisis derivada por la pandemia será prioridad, por lo que los ministros tendrán una agenda agitada desde el mismo 11 de marzo. Los nudos y los pasos de Boric para designar a sus subsecretarios. El equipo presidencial ha consultado a algunos de los futuros ministros respecto de nombres que podrían acompañarlos y ha intensificado contactos a posibles subsecretarios para ver su disponibilidad. Sin embargo, el puzzle de la nominación de estas autoridades está cruzado por la compleja tarea de lograr un equilibrio en la distribución de fuerzas entre los partidos que sustentan al futuro gobierno. Senado deja en suspenso votación en sala de amnistía a presos del estallido a días de terminar la legislatura. Acuerdos de comités parlamentarios no consideran el proyecto en las tablas hasta el día miércoles. Miembros de la Comisión de Constitución prevén que iniciativa se podría resolver después del cambio de gobierno. Presidente electo espera que se logre un acuerdo. Daniela Peñalosa. El proyecto político de la centro derecha tal como lo conocemos está muerto. La alcaldesa de las Condes hace su diagnóstico sobre la situación del sector tras la derrota presidencial y afirma que hay un cambio de paradigma en la política. Fuimos muy reactivos a lo que estaba pasando. Nos movimos en el diagnóstico de la izquierda, dice. Democracia cristiana definirá nueva directiva en segunda vuelta. Las listas encabezadas por el alcalde Felipe del PIN y la diputada Joana Pérez deberán medirse en otra votación. En el partido celebraron la participación que alcanzó los 10.000 militantes en todo el país. Las diablas vencen a Uruguay en la Copa Panamericana. La selección de hockey césped femenino se sacudió de la derrota en el debut ante Argentina 0-4 y superó por 4-0 a las charrúas, logrando avanzar en el torneo que se disputa en La Reina. El martes van por el paso a semifinales.